¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Lupita Mildade, estas son las noticias. La decisión del gobernador Dayton de designar a la vicegobernadora Tina Smith para ocupar el lugar que pronto dejara vacante a Al Franken en el Senado de la Nación trajo todo tipo de reacciones. Primero las felicitaciones de la mayoría de los legisladores demócratas, así como de otros actores de la escena política. Y claro, la crítica de la presidenta del Partido Republicano, Jennifer Carnahan, que por regla general se opone a todo lo propuesto por Dayton. Sin embargo, el tema que seguramente traerá discusiones y hasta otra controversia constitucional es el de la senadora estatal, Michelle Fishback, quien por estatutos deberá ocupar el puesto vacante que deja Tina Smith, ya que anunció. Yo fui electa como senadora estatal por el Distrito 13 para representar a los votantes y como está por escrito de la ley, planeo ejercer los dos votantes. La negativa de Fishback tiene una razón muy simple en este momento. Son 34 los senadores republicanos y 33 los demócratas. Si ella renuncia y se llama a elección, es muy probable que el electorado elija a un demócrata en su sitio y entonces la mayoría sería del DFL. Esa negativa ha sido enviada a la fiscal Lori Swanson para que determine si legalmente puede ocupar los dos puestos. Varios expertos en leyes consultados al respecto opinan que los precedentes en que se basa para pretender ser vicegobernadora y senadora estatal ya no son válidos. La policía de Eden Friday advierte acerca de un sujeto que presuntamente está haciendo circular dinero falso. Es esta persona que le presentamos en la pantalla misma que fue captada por una cámara de seguridad. Si lo ven, no se deje sorprendería, dice la policía de Eden Friday a 952-949-6202. Gracias por su atención. Pase una excelente tarde. Regresamos las noches.